hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de sagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión hermosuras como pudieron apreciar en el título pues les traigo lo que es la canastita mensual de perfumes que corresponde al mes de febrero que sé que ya voy súper atrasadísima mil disculpas pero la verdad es de que hay no me da tiempo de todo pero ya trataré que para el próximo mes ya estaré este al corriente en los primeros días y no dejarlos tanto de hecho pues les estaré agregando lo que viene siendo las siete fragancias y también lo que es la tendencia fraiche para no romper así con él pues ahora sí que con el ritmo que llevamos ya desde el principio y pues vamos a comenzar ya saben que les muestro primero las de el mes anterior que estuve introduciendo en el mes de enero entonces en mes de enero introduje esta de fresh que solamente la usé una o dos veces de hecho miren se bajó casi nada sólo la utilicé una o dos veces hermosuras para que les miento y es que estuve utilizando de las nuevas que estuve adquiriendo para poderles hacer reseñitas entonces pues por eso no puede utilizar las todas ahí está la eve fascinating también que miren ya este lo que lleva que también le bajé ahí ven que es la rayita azul también la faraway infinity que también ahí le dio un bajoncito no tanto como la eve que fue la que le bajé un poquito más en cuanto a la de arabela rose gold luxe ahí se ve también lo que le bajé está así la estuve utilizando bastante y también la de shantum peonia esta no la utilice mucho como unas tres veces pero pues no se alcanza a ver no se traspasa tanto y pero está así la utilice también dos tres veces la que utilice un poquito más fue la de abon que es la today esta se me olvida siempre el nombre porque como no tiene él es la forever esta es la forever porque la otra es la today y la tomorrow y ahí está se me olvida pero esta es la forever miren y también de las encerré también lo utilice bien poquito de hecho este creo que se le borró aquí la línea no está de este lado miren la utilice también una o dos veces y es que como que el aroma a la primera vez que la usé como que no me gustó para el clima no sé por qué pero no me gustó y ya después lo volví a poner y como que no me gustó tanto entonces pues ya la descarte voy a esperarme en otro clima para ver qué tal porque como que no me agradó del todo hermosuras no sé pero creo que cuando las primeras veces que la usé para hacerles la reseñita de ella me encantó y no sé por qué ahora como que no me gustó en este clima no recuerdan qué clima la usé cuando les hice la reseña voy a checar el vídeo y en qué fecha se los publiqué para tratar de acordarme porque no me acuerdo exactamente y de la tendencia freche pues está así también estuve usando bastantita que fue la de eternity y pues ahora sí vamos a comenzar con la canastita ya de lo que resta del mes de febrero porque pues también está ahí estaré utilizando pues las que me están llegando para poderles hacer el vídeo principalmente abriendo perfumes y después pues ya lo que sería las reseñitas y la primera que les voy a estar mostrando pues es la de solar narcisus que está pues ya les hice reseñita de ella y ya saben como siempre voy a estar les marcando por aquí donde éste va el perfume para ver los avances bien ahí está ahí está la fragancia la rare flower solar narcisus y hasta me siento así como bilingüe esta es de abón esta tiene notitas de narciso amarillo también tiene nectarina tiene notas solares es ambarada pero los invito a que vean la reseñita por si no la han visto pues ya vean más ampliamente sobre ella esa es la que voy a estar utilizando lo que resta del mes espero utilizarlo unas dos o tres veces por lo menos más y también voy a estar utilizando las parejitas de las de stand home de las de kiotis parís que son las sweet y la sexy girl estas aguas de tocador que miren se nota cuál me gusta más verdad si yo creo que ya notaron cuál fue la que me gustó más y pues si me gustó más la sexy girl que esta tiene notitas de vallas rojas y rosas también tiene frambuesa pétalos de rosa almizcle y caramelo hay un caramelo bien rico que me fijó hermosuras por eso me gustó más que la suite que la suite que la suite también es una delicia porque tiene notitas pétalos de rosa y no y la nota de frambuesa exquisita es la que me conquistó y también voy a estar utilizando bueno ahí irían ya tres fragancias la cuarta que de hecho pues ya estoy utilizando de hecho hasta me la llevo a mi trabajo ahí luego me la ando poniendo miren es la suite y fantasy esta que es la de unicornio pastelito preciosa 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 miren tan solo el envase está divino está divine este perfumito además de bonito huele riquísimo tiene notitas de frutos rojos tiene notas de bombones vainilla y algodón de azúcar o sea es una bomba explosiva explosiva de azúcar no opta para diabéticos del olfato ni tampoco para las personas que no soportan los aromas dulces porque les va a revolver el estómago de verdad es una cosa estupendamente deliciosa mente azucarada y pues a mí me encanta esta fragancia y la voy a utilizar la voy a seguir utilizando que de hecho ya la he estado utilizando en estos días y también voy a estar usando una de las recientes adquisiciones que les estuve compartiendo y esta de hecho déjenme les digo que se las voy a mostrar pero no sé si ya les compartí el vídeo de abriendo perfumes donde está esta fragancia o la van a ver en un vídeo por ahí dentro de uno dos o tres días porque recuerdo que lo grabé pero no recuerdo si lo programé o se los publiqué ya así que pues para que no digan ay no ese perfume lo acabas de mostrar en tu canasta de perfumes y apenas estás haciendo el vídeo es que ya lo grabé pero no recuerdo hermosuras ya ven que ya se me bota la canica pues miren es el sensualísima de arabela que de hecho esta tapadera es la que me choca porque no puedo abrirla es estarme peleando con esta tapadera porque es como de rosca pero bueno ya intentaré pelearme con ella pero miren si ven está hasta por acá está hasta el ras y esta fragancia me gustó bastante por sus notitas muget que entre ellas pues tiene lo que viene siendo el lirio de los valles y se le percibe un toque bien rico hermosuras como de lo que vendría siendo peonias jazmín esa talcadita ligeramente jabonosa pero no tan escandalosa o sea la verdad es que me fascinó esta fragancia la voy a estar utilizando y después pues ya las otras dos que voy a estar utilizando para que sean las siete fragancias pues son las hermanitas que son las de fuller que son las one soul y las one passion que son unisex es la como parejita aunque va una como más para mujer y otra para hombre y así por los colorcitos y el diseño son fragancias unisex pero déjenme les doy algunas notitas por ejemplo como la soul que es esta de color verdecita tiene notitas de mandarina tiene té verde es un aroma muy muy rico pero sí definitivamente tienen que ser como que no comprarlos a ciegas como que tienen que percibirlos antes de adquirirlos porque puede ser que no les guste y la one passion esta tiene toques de rosa tiene lavanda tiene bergamota y también tiene almizcles y pues estas serían las fragancias que voy a estar utilizando en el mes de febrero lo que resta del mes de febrero pero ya saben al último mi fragancia de tendencia fraichea a veces se las comparto al principio pero que crean estoy muy triste porque no he podido ir a adquirir fragancias de tendencia fraichea aunque sean de esos tubitos económicos pero quiero probar otros nuevos aromas y pues mientras tanto pues voy a terminarme los que tengo y uno de mis amores de mis preferidos es hombre rosé que no sé cómo se pronuncie yo siempre le digo así miren ahí está hombre rosé esta fragancia que es atalcada huele a talquito de bebé si a ti no te gustan los aromas atalcados y que huelen como a bebé no pues ni te le acerques a esta fragancia pero si te gustan ese tipo de aromas vas a amar este aroma yo lo amo hasta más no poder de verdad es una de mis fragancias favoritas tiene notitas de rosa junto con geranio también tiene toques de durazno lirio de los valles vainilla tiene un toque de canela que la verdad es muy muy light la verdad es que pasa desapercibido mi piel no lo fija tanto pero lo que es el vetiver pues sí y la vainilla también es una fragancia atalcada como les menciono muy rica y que yo disfruto bastante me gusta mucho como me queda a mí y pues ya a ver si este las personas que me lo perciben dicen lo mismo y si no pues ahora sí que yo me lo aplico este para darme gusto a mí pero sí trato también de no así abusar de él verdad y luego ya saben que los de tendencia fraiche vienen como que híjoles con el aceitito que le ponen como que duran más vienen como que de hecho lo siento un poquito más intensos que ni la fragancia original entonces pues estos son mis siete perfumes de catálogo más mi tendencia fraiche que estaré utilizando en lo que resta del mes de febrero mil disculpas por compartirles esta canastita hasta ahora pero de antemano les doy las gracias por acompañarme por haber llegado hasta el final déjenme saber en los comentarios cuáles son las fragancias que ustedes están utilizando en este mes de febrero cuáles son las que les gustaría que incluyera yo próximamente en alguna otra canasta o qué fragancia me recomiendan que no han visto aquí en el canal que les he compartido y pues de antemano mil gracias nuevamente nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye